Moris, yee, 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 los románticos Ven, acércate, no te quiero ver llorar, no te quiero ver sufrir Ven, acércate, no te quiero ver llorar, no te quiero ver sufrir Ven mi amor porque yo te necesito aquí, porque tu eres la reina de mi existir Sabes que te quiero a ti Y yo no puedo olvidarme en un instante de ti, porque tu eres la niña que me gusta a mi A mi, a mi, no puedo sacarte de mi Porque tu eres la niña que yo mas quiero aquí Porque no puedes comprender que yo te amo a ti Si tu bien sabes que tu eres para mi Y la que da vida a mis días eres tu Ven, acércate, no te quiero ver llorar, no te quiero ver sufrir Ven, acércate, no te quiero ver llorar, no te quiero ver sufrir Amor, tu me enseñaste a vivir junto a ti Y ahora no puedo vivir sin ti, solo a mi intento yo no puedo sacarte de mi Porque tu eres la niña que yo soñe conmigo Cuando te beso y te abrazo yo soy muy feliz Porque tu eres la niña que yo mas quiero aquí Porque no puedes comprender que yo te amo a ti Si tu bien sabes que tu eres para mi Y la que da vida a mis días eres tu Ven, acércate, no te quiero ver llorar, no te quiero ver sufrir Ven, acércate, no te quiero ver sufrir Ven, no dejes que se muera nuestro amor Que tanto nos prometimos Tú y yo Ven, no dejes que se muera nuestro amor Que tanto nos prometimos Tú y yo Yo te amo, mi amor Tobey Tobey El de las manos mágicas La melodía Tobey High Record ¡Gracias!